ah pues luego, bueno mis amigos otra vez, bueno pues estamos ahora probando esta cámara carnal ahora te aguantas, bueno mis amigos ya que vamos a hacer un pequeño recorrido para platicarles en donde estamos nos encontramos aquí en Aguascalientes, en una de las tiendas, voy a decir la mejor tienda de Aguascalientes para todos los barrios de Aguascalientes todos los barrios de Aguascalientes si quieren una playera de barrio, una playera al gusto como ustedes la quieran vénganse aquí con Chuy, el Brunpray, él se encarga de hacerles el gusto a todos los barrios él es el que se encarga de hacerle las playeras a todos los barrios de Aguascalientes al gusto y criterio de cada uno de ustedes miren, esto es una muestra de lo que tiene aquí en la tienda Brunpray donde se encuentra la tienda Brunpray, se encuentra en la calle Victoria, a la altura de los mesones aquí en Aguascalientes, en la calle Victoria, entre la calle Gómez Farías y Victoria aquí nos encontramos mis amigos, mirenlo, aquí tenemos a ver Brenda, ahora le va a tocar a usted mija mándele un, a ver venga, ven, Brenda, venga, venga, ándele, ándele ay qué bonita, tampoco no está bonita mis amigos, se chivea, pero no le hace oye Brenda, cómo te sientes trabajar, laborar en un lugar de barrio donde prácticamente viene pura gente de barrio, gente sencilla, gente humilde y a mí me da mucho gusto ver este panorama, a ver Brenda, algún mensaje, un comentario para el periodo de caraboz para los barrios, adelante mija Brenda, que no te da pena amiga, a ver cómo te sientes mis amigos le da pena, pero bueno, no hay problema, a ver Chuy bueno, bueno, pues tu secretaria le da pena carnal a ver Chuy, platícanos yo ahorita acabo de comentar Chuy, lo que diga hace un momento que tú eres el coordinador, el encargado de tu labor de Aguascalientes que quieran algún gusto personal, en alguna playera personal lo que quieran ponerle, o como quieran hacerla tú te encargas de todo eso, verdad mira, aquí juntamos con diseñadores que tienen un autoconocimiento en el giro, en el rango y pueden nada más llegar el concepto y aquí el actor técnico se encarga de presentar el proyecto, el trabajo que se requieran para que queden conformes todos aquí las personas de barrio o gente que quiera algún nuevo tipo para una empresa el otro día casualmente una amiga en internet me preguntaba que si aquí le pudieran hacer para unos 15 años unas playeras exclusivas y por cierto le di tu dirección Chuy y me imagino que vino, es de San Pancho no se acuerda si vino, es de Yolis o Yolis, no me acuerdo, no se llama va a escuchar este audio porque yo no miento ella me pidió donde podrían hacerle un gusto un placer a la familia para una persona que iba a cumplir años yo le di tus datos porque yo no tengo la menor duda que atiendes la gente de la mejor manera eres una persona humilde, sencilla muy amable con la gente Chuy y la verdad pues me da mucho gusto esa es la razón y el motivo por lo cual nos hemos encontrado dos personas que somos iguales humilde, sencillo y hacemos algo por alguien yo, Teo Núñez y tú, Michuy Brompray ¿qué te puede decir Chuy? pórtate bien, échale muchas ganas y que sigamos uniendo barrios en Aguascalientes gracias Michuy, Teo Núñez de Periódico La Voz gracias gracias